En este caso para hablar sobre un tema que se titula Voz sobre IP, pero que tiene que ver con el uso de la telefonía en Internet. Probablemente muchos de nosotros lo usamos sin saber que esa telefonía o esa tecnología responde por ejemplo WhatsApp, Skype, responden a ese tipo. De tecnología que utilizamos en lo cotidiano. Para hablarnos al respecto está con nosotros el ingeniero en telecomunicaciones. Se trata de Federico Aguirre de nuestra universidad. ¿Qué tal Federico? Gracias por acompañarnos. Voz sobre IP, ¿qué quiere decir? ¿De qué se trata? Básicamente hace referencia a poder realizar una comunicación de voz, medio redundante, a través de Internet. Esto empieza como un proyecto de universidades para poder realizar y reducir costos y termina desplegándose y abarcando todo el ámbito de la telefonía actual y todo el tipo de comunicación de voz, incluso de videollamadas que podamos tener hoy. Pero es eso, es la posibilidad de realizar una llamada, ya sea de un teléfono a una computadora, de una computadora a una computadora, de dos teléfonos móviles a través de Internet. ¿Se puede hacer también a través de la telefonía tradicional? A través de la telefonía tradicional también. Porque en algún momento esos datos también pasan, ¿no? Exactamente, en algún punto esto se transforma todo a IP. Y bueno, principalmente tiene algunas otras ventajas. Ya lo habíamos pedido con anterioridad que nos cuenten qué quería decir IP. No está de más recalcar otra vez de qué se trata cuando decimos IP. ¿Qué quiere decir? IP son... Es un protocolo, ¿no? Exactamente, es Internet Protocol. Son los protocolos que hacen a Internet. O sea, uno habla de Internet como si fuera una cosa, una nube, algo que no entiende. Y en realidad es un conjunto de protocolos que está perfectamente reglamentado cómo localizarse, encontrarse, poder llegar a destino. O sea, porque básicamente es lo mismo que el correo, una dirección para que esa carta llegue. Esa carta, entiéndase, es ese email, esa llamada de voz, esa página, esa consulta, lo que sea. Esta telefonía por Internet que utilizamos se corresponde con una muy habitual entre los usuarios de esta gran red internacional, como es el caso de WhatsApp o el Skype, quizás un poquito menos utilizado. ¿Cuáles otras? Mira, además de WhatsApp, quiero hacer una aclaración, ha superado ampliamente todo el tráfico de comunicaciones. El 70% ya se cursa a través de WhatsApp y es una tecnología de voz sobre IP, cerrada. Eso después podemos aclararlo, pero es una tecnología de voz sobre IP. Además de WhatsApp y de Skype, que son quizás un poquito más difundidas, tenemos Facebook a través de Facebook Call, tenemos Google Hangout, tenemos FaceTime que es de Apple. Hay muchísimas tecnologías y muchas empresas que desarrollan su propia tecnología. Casi todo esto está estandarizado y el protocolo base se llama ZIP, pero uno puede hacer despliegues en ese protocolo. ¿WhatsApp ha superado las expectativas? Lo decías vos, es una tecnología cerrada. ¿Cómo sería esto? Simplemente es que a través de WhatsApp sabemos que podemos comunicarnos con WhatsApp, con usuarios de WhatsApp, pero no podríamos hacer una llamada desde WhatsApp a una, por ejemplo, línea fija, a un teléfono, a un usuario que no sea de WhatsApp. Eso habla de cerrado. En cambio con Skype sabemos que podemos hacer llamadas entre usuarios de Skype, pero además si pagamos un poquito podemos también realizar llamadas a la red telefónica analógica actual, o sea, el plantel exterior tradicional. Quiero hacerte una pregunta como usuaria cotidiana y que quizás la gente también se la haga. En realidad cuando uno usa WhatsApp, ¿está accediendo a una manera de comunicarse gratuita? ¿Realmente es así? Nada es gratis. En realidad uno está enviando datos a través de Internet y lo que nos están cobrando es el paquete de datos. Y bueno, entonces sí es muchísimo menos costosa y sabemos que podemos hacer una llamada internacional al costo de hacer una consulta de una página. O sea, la explicación que siempre damos cuando damos alguna clase o un curso es que si nosotros hacemos una consulta a una página de Japón o a una página de Buenos Aires, es lo mismo para nosotros. Entonces, ¿por qué? Porque está sobre Internet. Quizás haya un pequeño retardo, pero nada más. Bueno, lo mismo sería si podemos llevar una comunicación de voz a Japón a través de Internet o a Buenos Aires, es lo mismo que hacer una consulta web. El costo es el mismo. Viaja a través de la red. ¿Cómo se está abordando actualmente en la Facultad de Ingeniería la telefonía en Internet? Bueno, es un tema de dos materias de los últimos dos años de Ingeniería en Telecomunicaciones y realmente se ha empezado incluso a dar cursos de posgrado. ¿Por qué? Porque es una fuente laboral para el ingeniero en telecomunicaciones fundamental. De hecho, hay una empresa muy grande en Córdoba en donde todo su staff de ingenieros son de la universidad y se dedican solamente a hacer centrales de telefonía IP. Entonces... ¿Este desarrollo ha superado lo previsible? Sí, y crece cada vez más y realmente todo converge a la IP. O sea, hoy por hoy todo converge a la IP. Y desde el punto de vista de la universidad también hubo que pensar esto de cómo migrar la central analógica. ¿Ha habido, por tu parte, integración a un equipo de trabajo para lograr un desarrollo de esta central en la universidad? ¿Es así, no? Sí, sí, así es. Desde la unidad de tecnología de información de la universidad con la colaboración del área de telecomunicaciones se ha implementado recientemente una central de telefonía IP con el fin de primero coexistir con la red, con la central actual y poder extender la cantidad de líneas. Y lo más importante es que se ha hecho una interconexión con varias universidades para poder realizar llamadas ahora interuniversitarias sin costo, gratuitas. A Villa María, Córdoba, incluso también a institutos como CONICET se pueden realizar llamadas ahora sin costo a través de esta nueva central IP. ¿Hay algún proyecto referido a esta temática, a VOIP? ¿Algún proyecto de investigación? Tenemos varias prácticas profesionales, incluso algunas maestrías. Recientemente se han publicado dos trabajos referentes a VOIP, latencia en La Plata. Digo, recientemente fue la semana pasada. De todos egresados de acá y trabajando en colaboración con esto. Pero sí, se continúa. Y el proyecto fundamental que está teniendo despliegue es el de la central de la universidad. Por todo lo que vos decís, ¿es posible afirmar que estamos dando respuesta desde Argentina y en particular desde la Universidad Nacional de Río Cuarto a toda la demanda de este progreso tecnológico? Claramente, claramente. De hecho, tenemos personal... O sea, estamos formando el principal recurso que es este ingeniero, esta gente que está trabajando. Y vuelvo a citar ejemplos de compañías que trabajan en Miami, que trabajan en Colombia. Tengo varios compañeros que están ahí. Que están trabajando en este caso, en Ecuador y en Colombia, desde Córdoba, en telefonía sobre internet. Y la ingeniería en telecomunicaciones se está formando en ese sentido. Sí, y se actualiza todos los años, te diré. Porque es así. Bueno, Federico, la verdad que interesantísimo el tema. Muchas gracias por invitarnos. Me gusta la idea de que tengamos esta columna como para ir informándonos, profundizando en los conocimientos de cuestiones que nos involucran a todos, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, lo que se puede explicar y colaborar está todo el departamento disponible. Bueno, muchísimas gracias.